Yo me la paso bien, si rapeo con mis homies Y yo te voy a mandar pa' director para el lobby Tu piensas que eres bueno, yo soy solid Pero piensa que vas a ganar conmigo, no, eres una foxy Sorra estupida, como la ves, yo tengo estilo y fluidez Quieres tener este contenido como ves, pero nunca lo vas a tener Yo tengo flow y condición, nunca lo vas a hacer Porque yo estoy pesado y soy flexible, pequeño, skinny flex Como ves, si no quieres hacerlo conmigo Pero yo si encajo cada vez que puedo partir los rimos Como ves, quieres pasar a semis el homie Cuando rapeas más trabado que los pasos de un tectónico